¿Qué tal amigos de Chiapas Digital? Yo soy Raúl Román y aquí la información deportiva más importante de esta semana. Comenzamos con información del fútbol con Copa América, Copa Oro y el Europeo Sub-21. En Copa América comenzó la fase de eliminación directa con el duelo entre el anfitrión Brasil y Paraguay. El equipo paraguayo salió con una defensa férrea que contuvo el ataque brasileño por 90 minutos, a pesar de tener un hombre menos con la expulsión de Fabián Malbuena. Tras el empate a cero, los brasileños se impulsaron en penales con marcador de 4 a 3. Argentina pasa sobre Venezuela 2 a 0 y habrá clásico sudamericano en las semifinales del torneo. Los argentinos tomaron ventaja con gol de taco de Lautaro Martínez a los 10 minutos. Cerca del final, Rabinotinco presionó al equipo argentino y cuando más cerca veía el empate, un error del portero Fariñas dejó a Los Celso frente al arco para anotar el 2 y definitivo gol. En el enfrentamiento entre Chile y Colombia, La Roja venció a los cafetaleros. Tras unos 90 minutos que terminaron en empate, los chilenos vencieron a los colombianos 5 a 4 en los penales con un gol de Alexis Sánchez. En CONCACAF, la Copa Oro también entra en la fase de cuartos de final. México se enfrentará a Costa Rica, quien será el primer rival de cuidado para la selección azteca en esta copa. En Europa, Alemania y España disputarán la final de la Eurocopa Sub-21 tras dejar en semifinales al equipo rumano y francés. Nos vamos al mundo del tenis, donde dará inicio el tercer transplan de la temporada, Wimbledon. Este domingo dará inicio a Wimbledon en el All In Grand Club de Inglaterra. El torneo contará con la élite del tenis, en lo que destaca Novak Djokovic, quien enfrentará a Philippe Dolcehyber, Roger Federer ante Lloyd Haritz y Nadal contra su guita. Y esta ha sido la información deportiva más importante de esta semana. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook y Youtube como Chiapas Digital y en Twitter como arroba Chiapas Digital 1. Yo soy Raúl Román para Chiapas Digital. Yo soy Raúl Román para Chiapas Digital.